Nuestras propuestas hablan de un diálogo que tiene que ir más allá de las instituciones, que tenga en cuenta todos los territorios de Euskal Herria, que ponga las bases para superar el actual marco jurídico, abriendo las puertas a todos los proyectos políticos. Un acuerdo democrático que proponemos a Izquierda Berchale, Euskola Kertasuna, Alternativa y Aralar, pero que el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi no aceptan y el Endakari López pretende negar a este país. Pretenden relegar el proceso político porque ello supondría tener que oír la voz de la ciudadanía y esa es la prioridad de quienes hoy estamos aquí. La Conferencia de Paz de Ayete marcó la hoja de ruta para solucionar la cuestión de la manera más adecuada, justa y democrática. Y esa hoja de ruta cuenta ya con el apoyo de la mayoría de la sociedad. Los gobiernos de los estados español y francés, así como López y Barcina, no pueden dejar pasar más tiempo sin responder de manera positiva a lo establecido en las conclusiones de Ayete. De la misma forma que no pueden continuar defendiendo las leyes y comportamientos de excepción que concluyan los derechos civiles y políticos. Es el momento de comenzar a que todos los agentes implicados den pasos, también en materia de normalización política, garantizando la legalidad de todas las fuerzas políticas para que desaparezcan todas las formas de violencia.